Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Ansu Fati que por fin se ha hecho oficial. Veremos el palo durísimo que ha recibido Laporta en las últimas horas y las malas noticias sobre Frenkie de Jong tras su expulsión en Cádiz. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Ansu Fati ya tiene el alta y ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Levante. El Barcelona dio a conocer a los 20 futbolistas que tomarán parte de la convocatoria de cara al partido ante el Levante. El conjunto culé quiere volver a la senda de la victoria tras dejar dos empates de manera consecutiva y malas sensaciones sobre el terreno de juego. Para ello resultará de vital importancia el regreso de Ansu Fati a una lista tras varios meses ausente. El nuevo número 10 del Barça estaba apurando su recuperación tras la lesión en la rodilla y era cuestión de días su incorporación. Además Frenkie de Jong no será de la partida ya que en el encuentro ante el Cádiz fue expulsado. Los canteranos Demir, Gabi e Iñaki Peña completan la lista de 20. El Barça necesita sumar de 3 en 3 si no quiere ver cómo se le escapan las posibilidades de éxito antes de tiempo. De momento es séptimo con tan solo 9 puntos y se encuentra fuera de los puestos de Europa. Y es que aquí podéis ver la convocatoria de Ronald Koeman para este partido con Ansu Fati con el número 10. Una vez grandísima noticia, por fin es oficial la vuelta de Ansu Fati a un partido con el Barcelona. Cambiamos radicalmente de tema y vamos a hablar de unas declaraciones durísimas contra Laporta que llegan desde Holanda. Ronald Koeman está en el ojo del huracán desde que los resultados no acompañan a las expectativas del Barcelona de cara a esta temporada. Sin embargo, también hay quienes le defienden como es el caso de Jan Boskamp. El subcampeón del mundo con Países Bajos en 1978 salió a defender a su compatriota. Además, criticó con dureza a Joan Laporta y lo señaló como responsable de la crisis deportiva que afronta Conjunto Kulé. Lo dijo así, creo que Laporta es un tipo inútil. Koeman por supuesto no es su entrenador. Bartomeu le puso, pero lo que este hombre se ha permitido, afirmó el exjugador según palabras recogidas por Vodval Premier. El neerlandés fue muy tajante en sus afirmaciones y no se guardó nada para sus adentros y dijo, creo que Laporta todavía espera que Koeman renuncie por su cuenta. Es un hombre aterrador, que destruyas así a tu entrenador tan abiertamente. Esto no puede seguir yendo bien, cada dos días hay una revuelta. Mientras tanto, la incertidumbre reina en el Camp Nou. Los azulgranas tienen un nuevo reto este fin de semana ante Levante. Para este encuentro Koeman tendrá que ver el partido desde la grada al recibir una sanción que durará dos jornadas. Por tanto, durísimas las declaraciones del holandés Boskamp sobre Laporta. Vamos a hablar ahora chicos de Frenkie de Jong y es que no le retiran la sanción tras su expulsión en Cádiz. El centrocampista holandés va a tener que cumplir un partido de sanción frente al Levante después de que las autoridades del comité de competición confirmaran la penalización que le corresponde por su expulsión en la cita que tuvieron los de Barcelona ante el Cádiz. A pesar de que los representantes del Barcelona llegaron a presentar varios alegatos para que se le retirara la segunda tarjeta amarilla que recibió en dicho partido y pudiera jugar este domingo, los directivos de la mencionada entidad decidieron mantener la sanción sobre la azulgrana y sin importar que en las imágenes del partido se ve que el holandés tocaba la pelota y apenas si rozaba a Espino. El principal argumento de la resolución fue que el comité no puede entrar en el rearbitraje de los partidos. El Barça argumentó que la entrada de De Jong no había sido temeraria como para ver la amarilla. La respuesta de los encargados del comité de competición fue que no habría prueba suficiente aunque las imágenes desmintieran la versión del árbitro del partido. De hecho, en la resolución que emitieron llegaron a afirmar que el mensaje parece corroborar al menos prima facie el relato arbitral. Los representantes del Barça también intentaron que competición anulara la tarjeta amarilla que recibió Sergio Busquets por disparar un segundo balón en pleno partido que impactó en un rival en el último minuto. El árbitro pitó falta y tarjeta amarilla para el capitán Blaugrana. El club se escudó en que el capitán no quería golpear a un contrario, pero el comité consideró que en ningún momento el árbitro asegurara que Busquets tenía estas intenciones. Por tanto, el comité concluyó que no puede señalar un error si no se elude en el acta a esta intencionalidad. También añadieron que no hay señales de un error claro o patente del colegiado en su interpretación de la jugada. Sin embargo, a Busquets no se le retiró la tarjeta amarilla, que es la segunda que recibe en la temporada actual. Por tanto, una gran baja que tendrá que afrontar el Barcelona en este partido contra un Levante que llega más descansado que los culés, pero con igual urgencia. Cuando en la segunda jornada el Levante bailó por momentos al Real Madrid, el ciudad de Valencia enloqueció con el equipo de Paco López, rozando incluso el 4-2. Cantero perdonó y dos minutos después en el 84 llegó el 3-3 de Vinicius. Los Granota resistieron tras la roja al portero Aitor Fernández con Rubén Bezo jugando ocho minutos bajo los palos. La hinchada del Levante despidió a lo grande a los suyos, pero nada de aquello tuvo continuidad en un conjunto discutido que solo suma 4 puntos de 18 y figura en el quinto lugar por la cola sin haber ganado aún. Solo Granada, Getafe y Alavés, pasajeros actuales de la zona de descenso, tampoco han estrenado su casillero de victorias. La derrota del martes pasado como local contra el Z-0-2 dejó aún más tocado a Paco López, incapaz de encontrar soluciones y comparecidas urgencias como las del Barça de Ronald Koeman, cuyo último triunfo data del 29 de agosto contra el Getafe 2-1. Sí tendrá el Levante dos días más de descanso que los Azugrana, un factor denunciado la noche del jueves por Gerard Piqué tras el 0-0 en Cádiz. Jugando con 10 casi la media hora final, los culés ya habían jugado el lunes ante el Granada y este domingo a las 16 y 15 les pueden pesar más las piernas que a su adversario. Koeman ya sabe cómo las gasta el Levante, que el curso pasado solo cayó por la mínima 1-0 tras un gol de Messi y neutralizó un partidazo del Barça en la primera parte de la jornada número 36, igualando en un Santiamen 1-0-2 y luego el provisional 2-3 de Dembélé. Los valencianos sepultaron las escasas opciones de título que tenían ya los culés. Por tanto, se presume un partido difícil. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!